hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri hoy tenemos un vídeo que tenía muchas ganas de traer al canal se trata del top 10 de los porteros más caros de la historia siempre se habla de cuando hablamos de los fichajes más caros de delanteros de jugones de jugadores que unas cifras que rozan una barbaridad de millones pero en esos tops nunca vemos a ningún portero el portero siempre históricamente ha sido un poco infravalorado los importes de los traspasos en sueldos y mucha mucha importancia que tiene en el juego cuando en realidad realmente si lo vemos en otra en otra forma de verlo el fútbol sin portero no se puede dar ese es la realidad cuando en la verdad es que el portero es la pieza más importante para mí la pieza más importante del fútbol pues bien vamos a hacer un repaso de los porteros más valorados en lo que a traspasos se refiere los clubes que más han pagado por un portero en su traspaso así que sin más vamos a ver cuál es el portero más caro de la historia así que comenzamos comenzamos con el número 10 con un fichaje que es relativamente cercano se trata de peter sech el portero checo que abandonó el chelsea en el año 2015 concretamente en junio 2015 con rumbo dirección al arsenal ese traspaso que vino fruto de la llegada de tibó courtois al chelsea que fue obra y gracia de josé mourinho tuvo un valor de 14 millones de euros que tuvo que pagar el conjunto de semenguer al chelsea de mourinho así que en el top 10 el número 10 peter check 14 millones de euros número 9 seguimos con otro portero con otro traspaso relativamente cercano en el tiempo hablamos de jan o black portero actualmente agrético madrid que procedente del benfica por el cual el club colchonero pagó 16 millones de euros en junio de 2014 así que en la novena posición tenemos al esloveno en el número 8 ahora sí que vamos por un portero mítico hablamos de angelo peruzzi portero italiano que militó la juventus militó en el inter de milán y en este traspaso que vamos a comentar sólo pasó un año en el inter ya que la lazio de roma que en aquel entonces tenía un equipazo con vendieta simeone una gran cantidad de dinero me acuerdo de marcelo salas hernán crespo un equipo brutal que tenía la lazio de roma pues en ese en ese mismo año la lazio pagó 18 millones de euros para hacerse con el portero internacional italiano angelo peruzzi por cierto se me olvidaba el año de que hablo es el año 2000 la temporada 99-2000 en el número 7 por increíble que os parezca repite angelo peruzzi porque en el anterior traspaso que tuvo lugar en la carrera de este portero hablamos el traspaso desde la juventus de turín hasta el inter de milán en el año 99 ahí el inter pagó 19 millones de euros o sea que el negocio al inter de milán al año siguiente vendiéndolo a la lazio tampoco es que saliera excesivamente bueno así que quedaros con eso angelo peruzzi uno de los porteros que más dinero ha movido en el mercado futbolístico con en esta vez en este traspaso 19 millones de euros en el puesto número 6 tenemos un fichaje de hace apenas unos días se trata del chileno claudio bravo que como bien sabéis ha abandonado el fútbol club barcelona para fichar por manchester city pues bien los citizens haga abonado por el portero internacional chileno 20 millones de euros que lo colocan como ya os comenté anteriormente en el sexto puesto del ranking de los porteros más caros de la historia vamos con el número 5 del top en este número podemos hablar de que italia ha sido siempre uno de los países que más dinero ha gastado en porteros donde mejor han estado valorados y en este caso concreto es otro ejemplo hablamos de sebastian frey que igual no es muy conocido para los más jóvenes o para los más novatos en el mundillo de los porteros pero sebastian frey fue una grandísima promesa de fútbol francés llegó a jugar en el inter de milán y en este traspaso en concreto del inter al parma en el quiero recordar en el año 2001 en el difunto parma que ya no existe que ahora ya hay otro club ya sabéis que el parma también acabó en quiebra pagó el parma 21 millón de euros por el traspaso como os digo de sebastian frey sebastian frey que luego después se volvió un trotamundos nunca llegó a su mejor nivel incluso en sus últimas temporadas en el genoa se hablaba de que tenía sobrepeso acabó con una carrera un poco de aquella manera un portero bastante díscolo y tuvo bastantes problemas extradeportivos pero ahí está quinta posición en el ranking sebastian frey en francés con 21 millones de euros en el número 4 vamos con el único portero nacional único portero español de este top hablamos de david tegea en ese famoso traspaso desde el atlético madrid el club donde se formó al manchester united hablamos de junio de 2011 ya han pasado 5 años el manchester united pagó 25 millones de euros por el portero español luego después estuvo ahí el traspaso frustrado en el último momento al real madrid pero bueno en cifras concretas en el cuarto puesto de este ranking david tegea 25 millones de euros del atlético madrid al manchester united estamos ya en el podio estamos en la tercera posición con otro portero italiano en la serie a en ese maná del dinero en cuanto a porteros se refiere y tenemos al inter de milán también como protagonista porque hablamos de francesco toldo que en el año 2001 abandonó la fiorentina con rumbo al inter de milán y sustituyendo precisamente a otro portero que comentamos anteriormente que sebastián frey por 26 millones y medio de euros en aquel entonces claro lógicamente esa cantidad que hace que francesco toldo un grandísimo portero esté en el top 3 en la tercera posición de este ranking de porteros más caros segunda posición de este top y hablamos de uno de los mejores porteros del mundo actualmente hablamos del alemán manu noia que en su traspaso desde el schalke 04 al bayern de munich en el año 2011 el montante final de la operación fueron 30 millones de euros entre variables y etcétera 30 millones de euros que tuvo que soltar el club de munich por manu noia que en aquel momento era el capitán del schalke 04 un traspaso que realmente valió la pena ya que estamos ante un portero bestial llegamos al final del top al número uno y quién es el número uno el portero más caro de la historia pues una auténtica leyenda y bufón ya luigi bufón el actual portero de la juventus que en el año 2001 abandonó el parma con rumbo a la vecchia señora por un importe de 54 millones de euros una salvajada de dinero para un traspaso de un portero pero ha salido rentable verdad que sí por esa cantidad de dinero desde el 2001 hasta el 2016 que estamos actualmente 15 temporadas es un nivel increíble increíble un nivel tremendo que tanto que le ha llevado a ser el mejor o posiblemente uno de los mejores porteros de toda la historia y aliji bufón el portero más caro del mercado futbolístico en toda su historia pues el top finaliza aquí espero que os haya gustado si es así darle un buen like comentarlo suscríos al canal para seguir viendo más vídeos y nos vemos en el siguiente hasta luego venga compa padre para cerrar el vídeo tú levantas la copa que yo levanto el vidrio y brindo con mi tropa hoy son ales y mateo esta otro podría salir en vimeo estoy tocando el cuero no de una chaqueta sino de un balón si es de espalda y me convierto en pao gasol y de tapón o mi familia es nuestra zona de confort es mi resort tenemos álbum no de fotografía sino de cromos yo si supiera rosalía que su rosa es venenosa y este zombi se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina si supiera rosalía que su rosa es venenosa y este zombi se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina yeah que bonito es el plaf tío suscríbete para más vídeos como este e y Gracias.